Hemos viajado por el mundo, alegrando corazones Y llevando nuestra música a todos los bailadores Demostrando que en la salsa, ahí somos los campeones Y conquistando el mundo, gracias a nuestras canciones Con nuestro sonido original Le vamos a demostrar, que para siempre será La dimensión latina Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela Con el sonido de siempre, dimensión latina original Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela La orquesta del frutero Oye, José Papá, Matías y Parapampa Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela Y para el que no sabe, dimensión latina patrimonio nacional Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela Esta es la orquesta de Venezuela Que el pueblo quiere disfrutar ¡Joséito Rodríguez! ¡Joséito Rodríguez! Con su trombo para gozar Con el sonido de siempre La dimensión de Venezuela Ah, Jesús Narvaez Chuyito El ateo de la guaira No se puede olvidar Con el sonido de siempre La dimensión de Venezuela Pero dile a los muchachos Que la rumba está prendida Con la dimensión latina Con el sonido de siempre La dimensión de Venezuela Joseito Rodríguez Y José Antonio Rojita Sigan adelante Con su dimensión latina Para siempre La dimensión Salsa sabrosa La dimensión Yo me la gozo La dimensión Con esta orquesta mi hermano La dimensión latina Son muchos, muchos años Llevándole el sabor A todos los pueblos del mundo Con cariño y con amor La dimensión De Venezuela La dimensión Para México y Nueva York La dimensión Curazao pericolombia La dimensión latina Música ¡Gracias!